Voy a arrancar haciendo un helado frito Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Primero que vamos a hacer es una tempura Ahí tienen solamente un huevo Básicamente listo Y un poco de harina Unas dos cucharadas de harina Ustedes van a ir mirando Porque lo que necesitamos es que sea pastosito Una cremita porque ahí vamos a Tempurizar nuestro helado apanado En este caso el aceite tiene que estar muy caliente Solamente vamos a tener nuestra bola de helado Ahí por ahí unos 15 segundos nada más Para que coja un poquito de color Y eso es todo lo que necesitamos Listo tenemos nuestra tempura Ahí está Básicamente es que he cogido unos panes tajados Y les he cortado los bordecitos Miren voy a unir los panes aquí en el centro Como si se tratara de una flor Y vamos a aplastarlos un poquito Eso es básicamente todo Aquí en el centro vamos a poner Una bola de helado bien bien congelada Yo la haya puesto en una bolsita de estas De papel film Vamos a ponerla en el centro Y vamos miren Abrazar nuestra bolita Lo mejor posible Listo que no se nos vaya a salir por ningún lado Por eso necesitamos el helado Tan congelado Y hacemos una bola Completa Miren esta belleza Esto realmente es una receta Un poco loca Pero van a sorprender a todo el mundo Pero que más rico que una bolita De helado frito Miren Bien apretadito Bien apretadito Listo Que no le vayamos a dejar Ni un huequito por ningún lado Un buen consejo Es que hagan la bolita La envuelvan nuevamente En papel film Y la lleven al congelador Y esté ahí en el congelador Más o menos Una horita más Que las tengan siempre listas Para temporizar Y para llevar al aceite Entonces voy A mi tempura Miren ya saben Que es huevo Y harina Vamos a darle varias vueltas Para sellar Muy muy bien Muy muy bien Listo Y una vez La tenemos bien selladita Por todas partes Vamos simplemente A llevarla al aceite caliente Ahí está Muy bien Vamos a darle la vueltica De una vez Porque lo voy a sacar Lo más rápido posible Porque lo que necesitamos Es que simplemente Que esté la partecita de arriba Crocantica Como ha sucedido aquí Pero que todavía El helado Se mantenga congeladito Miren que bien Me quedó selladito El helado Porque no se salió nada A veces pasa Que se filtra un poquito Y el helado Se sale al aceite No pasa nada El tema es que bueno Dañamos y ensuciamos el aceite Voy con la bolita de helado Porque no quiero Que se me vaya a derretir Demasiado el helado Miren lo que logramos aquí Este es el helado frito Ustedes en casa Pueden lograr Que se dore un poquito más Y la bola quede Bien bien doradita Ponemos nuestra bola Vamos a darle Un toquecito de azúcar Un poquito de canela Por todo el plato Miren Estoy aprendiendo a emplatar No lo puedo creer Muy bien Y miren lo que va a pasar Cuando una persona Se sienta en la mesa Y abre su bolita de helado Miren esta maravilla Tenemos una bolita de helado El helado quedó perfecto La cremita Y ¿Qué dicen ustedes? Maravilloso Lo logramos Miren como quedó De bonita Esta preparación Una locura Les dije Miren lo que nos demoramos Uy Dios mío Ya me dieron ganas Recuerden Pueden ver todo el capítulo En las redes De caspamos oficial Papá Dios me lo bendiga mucho Nos seguimos viendo Y esto fue Fácil Cocina Para los que no cocinan De Tulio Recomienda Miren lo que nos demoramos Miren lo que nos demoramos